Sí, amigos, la innovación y la evolución ha sido una constante a lo largo de 35 años que tiene el Club Atlético Body Shop, brindando servicios de bienestar, de fitness, de actividad física en la República Dominicana. Para hablar de este nuevo aniversario y los planes que tienen en carpeta, nos acompaña Giselle Silva, gerente de marca y comunicación del Body Shop. Giselle, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros otra vez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miralba, gracias por tenerme en este espacio. Muy bien, gracias a Dios, con muchos planes, con un gran espíritu de celebración. Estamos celebrando 35 años, que no es poca cosa. Realmente, la verdad es que estamos súper contentos. Estamos en esta celebración y con una mirada puesta en un futuro prometedor. Nos ha tocado un tiempo, este tiempo de pandemia nos ha tocado un tiempo difícil, no solo a nosotros, como a muchos en la industria, pero lo importante es ajustar los planes, venir trabajando en cómo crecemos, cómo innovamos, cómo evolucionamos a pesar de las dificultades. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y eso es básicamente, sobre todo, lo que estamos celebrando con este 35 aniversario. Bueno, como dices, no es poco, 35 años es mucho tiempo, sobre todo, haciéndolo de manera constante, ininterrumpida y permanentemente elevando la calidad y la diversificación de la oferta. Sí, permanentemente en crecimiento. Recordamos siempre nuestros inicios, cuando esto era un pequeño sueño de una pareja de esposos, que empezaron con algo muy pequeñito, donde ellos mismos eran los instructores, donde, como doña Noris dice, ella daba la clase, cobraba, abría, cerraba, lo hacía todo. Y esto ha ido creciendo y evolucionando a lo que hoy somos, sin duda, la mejor propuesta de fitness y bienestar que hay en la República Dominicana. ¿Qué hay por delante? Este aniversario, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Cuáles son los planes que tiene Body Show para compartir con su grandiosa comunidad este gran aniversario? Bueno, pues, el pasado jueves tuvimos una actividad en el área outdoor que tenemos en nuestro club en Naco, una actividad a la que invitamos a todos nuestros socios y tuvimos una acogida bastante buena. La verdad es que, al contrario, nos faltó espacio porque, debido a la pandemia, pues, tenemos que cuidar mucho el espacio, el distanciamiento, pero la actividad se nos llenó. Tuvimos el dulce problema de no poder recibirlos a todos, pero estamos en un momento en el que todos entienden. Y la verdad es que fue una actividad muy bonita. La gente estaba súper contenta, muy integrada. Y celebramos como lo que nosotros sabemos hacer, fitness, bienestar, haciendo mucho ejercicio. Tuvimos una clase simultánea de cycling y body pump, en la que, de verdad, que los protagonistas fueron los socios, los que vienen y logran toda esta energía, porque de verdad que fue un verdadero descargue de energía. Y este jueves, mañana, vamos a tener una actividad similar en nuestra sede de Santiago. Súper bien, para toda la zona del Cibao. Así es, así es. Entonces, ¿va a ser más o menos igual una actividad donde los socios van a poder ir y hacer body pump y hacer diferentes actividades simultáneamente? Exactamente, exactamente, y con todo el espíritu de celebración que nos acoge en este momento. Y hablando del futuro, porque me preguntaste. Exactamente. ¿Está el futuro? Exacto. Este 35 aniversario nos coge en un momento con muchos retos y planes para este año 2022. Recordemos que en este 2021 sacamos nuestro nuevo modelo de servicio, Body Active, que está actualmente en la Plaza Spring Center en Arroyo Hondo, y también en Downtown Mall, Punta Cana. Ahora, para este 2022, traemos un concepto totalmente nuevo, innovador, que llamaremos Body Shop Studio. Es un concepto que es, a nivel de espacios, pues será mucho menor, pero es un concepto de 100% personalizado, pero sobre todo estamos trabajando en un ambiente que sea innovador, divertido, que tú vayas ahí y encuentres todo en un pequeño lugar, pero 100% personalizado, customizado, donde vas a tener un espacio de entrenamiento dirigido, pero también vas a tener un salón grupal de clases por inmersión, donde el objetivo es que cuando tú entres en ese salón, pues tú te desconectas del mundo exterior y te conectas, todo el espacio va a estar adaptado y ambientado para que te conectes con la experiencia del tipo de clase que estás viviendo ahí. Excelente, excelente. Bueno, pues siempre innovando, como decíamos al inicio de esta entrevista, y en constante evolución, así encuentra al Body Shop estos 35 años de compartir con muchísimas familias dominicanas fitness, bienestar, actividad física, y no para, no para el Body Shop. No, no para. Y las ofertas son, bueno, como dicen, para gustos los colores. Entonces, actualmente, y aprovechándote que ya estás aquí, Giselle, ¿cuáles son las actividades de las que dispone el Club Body Shop? Bueno, si te da chance, tendrás una hoja tú por ahí que la puedas tener. De las que dispone el Club Body Shop para ofrecerle a la variedad de clientes, porque tú sabes que hay gente que dice, bueno, a mí me gusta la bicicleta, pero no me gustan las pesas. Otros dirán, no, no, lo mío son las pesas, pero no me gustan los aeróbicos. O sea, la variedad de opciones para quienes prefieran de una manera u otra ejercitarse, moverse, estar en actividad, son muchísimas. Son muchísimas, ciertamente. Así es. Mira, una de las propuestas que tenemos, pues definitivamente, son las clases grupales. Y ahí tenemos un abanico bastante amplio, desde clases que son rutinas de pesa, clases de cycling, clases de pilates, diferentes tipos de pilates, el pilates reformer, también tenemos clases de body step, clases de estiramiento, es un nivel de clases. Y la verdad es que me estoy quedando corta, porque es que tenemos, yo creo que el catálogo va a más de 15 diferentes clases. Y seguimos incursionando en nuevas clases. Actualmente, tenemos lo que es un programa de masterclass, que estamos dando todos los sábados a las 8 de la mañana en nuestra área outdoor del Club de Naco, que es esta masterclass. O sea, es una combinación de clases que dura una hora y 30 minutos. Es que si no viniste a entrenar en la semana, este sábado, aprovecha y ven a darlo todo, que estás relajado, que tal vez ese día no tienes trabajo, y puedes invertir un poco más de tiempo. Y justamente con esa clase, tenemos ahora, durante todo el mes de noviembre, todos los sábados de noviembre, está abierta al público en general. Es decir, que nuestros socios pueden traer invitados a estas clases en el curso de noviembre. Muy bien, muy bien. Tenemos una clase nueva que es de calistenia. Calistenia es un tipo de disciplina similar a lo que es CrossFit, que también se da en el área outdoor, también a las 8 de la mañana, para todos los gustos. O sea, tenemos, la verdad es que son muchas opciones para los diferentes gustos. Y, por supuesto, están nuestra área de piscina, para lo que es natación deportiva y terapéutica. Y también está, por supuesto, el que le gusta entrenar libre, de que yo sé usar las máquinas y yo... Y yo voy a mi aire. Exactamente. Pues, vengo, entreno, vengo en mi horario favorito, según mi necesidad o comodidad. Y, por supuesto, que también tenemos el servicio de personal trainer para aquellos que necesitan o prefieren un entrenamiento... Una asistencia. Sí, exactamente. Una asistencia o que busca un objetivo más específico también. Así es. Y nuestro favorito de siempre, nuestro programa Body Exchange, que sin duda es uno de los favoritos. Es un programa en el que, increíblemente, muchos de los que lo hacen repiten la siguiente temporada. Es muy común encontrarte con muchos socios que terminan una temporada y arrancan la otra por esta combinación fabulosa que es un entrenamiento guiado y un asesoramiento nutricional también. Que, bueno, una de las cosas nuevas que lanzamos este año fue el Body Exchange Special Edition, que lleva lo que es un asesoramiento nutricional específicamente en todo lo que es nutrición cetogénica, low carb, carnívoro y ese tipo de nutrición. Y la verdad es que ha tenido muchísima acogida. Excelente. Excelente. Giselle, pues muchas gracias y felicidades a toda la familia del Club Body Shop por estos 35 años brindando servicio, brindando bienestar, brindando calidad de vida a través de las diferentes actividades físicas que ya acabas de enumerar. Y yo sé que se quedan más porque siempre hay cosas nuevas en el Body Shop. Hemos conversado sobre los planes que tiene en carpeta el Club Body Shop y cómo está celebrando estos 35 años que llegan con una familia que siempre está creciendo, evolucionando y brindando nuevas opciones. Giselle Silva, gerente de marca y comunicación del Body Shop, nos ha acompañado. Gracias, Giselle. Muchísimas gracias, Miralba. Y aquí estamos. Esperamos que sean 35 más. Amén. Amén.